Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Disfruta del espectáculo. Feyza Akhtan, la ex-mujer de Özkan Deniz, uno de los nombres más conocidos del cine turco, ha comenzado recientemente a hacerse un nombre en el campo del diseño. La orientación de Feyza Akhtan hacia una carrera de diseño ha creado un gran entorno competitivo en el mundo de las revistas. Entonces, ¿quién se destacará en esta competencia entre la ex-esposa de Özkan Deniz y su nueva esposa? ¿Alcanzarán Feyza Akhtan o Samar Dadgar la cima en el mundo del diseño? Feyza Akhtan se convirtió en uno de los nombres que entró en el mundo de la moda y el diseño tras su matrimonio con Özkan Deniz. Las colecciones diseñadas por Akhtan atraen a un amplio público con su estilo original y notable. Feyza Akhtan, quien se hizo un nombre con sus diseños únicos e innovaciones que aportó a la moda, ingresó al radar del mundo del diseño en poco tiempo. Por otro lado, Samar Dadgar, la actual esposa de Özkan Deniz, también ha comenzado su carrera de diseñadora. Los diseños de Dadgar se caracterizan por tener un estilo elegante y sofisticado. Dadgar, de origen iraní, crea piezas únicas y llamativas reflejando las inspiraciones de su propia cultura en sus diseños. El concepto de diseño de Samar Dadgar también está atrayendo una gran atención, especialmente en el ámbito internacional. Esta rivalidad entre la ex-esposa de Özkan Deniz, Feyza Akhtan, y su nueva esposa, Samar Dadgar, se sigue con gran interés en el mundo de las revistas. La ex-esposa de Dekan Deniz, Feyza Akhtan, y su nueva esposa, Samar Dadgar. Los diferentes estilos y enfoques entre los diseños de Deko Deko también continúan siendo un tema de discusión entre los entusiastas de la moda. Sin embargo, aún no está claro qué nombre se destacará en el mundo del diseño. Ambos diseñadores tienen su propia base de fans y seguidores. Si Feyza Akhtan destacará con sus diseños atrevidos y originales o el estilo elegante y sofisticado de Samar Dadgar se aclarará con las colecciones que harán en los próximos periodos y las reacciones que reciban. Esta es la emoción creada en el mundo de las revistas por el concurso de diseño entre la ex-esposa de Özkan Dekais, Feyza Akhtan, y su nuevo esposo Samar Dadgar. Las carreras de diseño del dúo también son de gran importancia para el futuro del mundo de la moda. Estamos esperando con impaciencia a ver qué nombre se presentará. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.